Loco por tu curva como Ayrton Senna Que me tiene destruyendo mi sistema Por ti yo me meto en cualquier problema Tengo ganas de ponértelo Me provoca mujer Estoy loco por volverte a ver No verte todo el tiempo me hace mal El amor te quiero hacer Ya ando con ganas y colocártelo Ponerte en cuatro, darte sin condón Apagamos las luces, se encienden la neón Conmigo la pasarán mejor Ya ando con ganas y colocártelo Ponerte en cuatro, darte sin condón Apagamos las luces, se encienden la neón Conmigo la pasarán mejor Tu padre dice que no, pero tú eres mía No te olvides cuando te comía Tu pa' mío, pa' ti, más que lo diría Te ando, ando, no cuento esa liga Mami, suéltate, lúcete Que te ves mejor cuando se apagan la luz Se vente hoy, ya tope cuando te lo puse Un bandido con pistolas, el que a ti te seduce Cuando nos vimos en el cuarto de la tele Te gustaron mi bolsillo, gordo a lo porcel Por celular me llamas si me quieres ver Espérame otra vez Cuando nos vimos en el cuarto de la tele Te gustaron mi bolsillo, gordo a lo porcel Por celular me llamas si me quieres ver Verte en la noche te voy a complacer Ya ando con ganas y colocártelo Ponerte en cuatro, darte sin condón Apagamos las luces, se encienden la neón Conmigo la pasarán mejor De lo que la sensación Ando con ganas y colocártelo Y ponerte en cuatro, darte sin condón Apagamos las luces, se entiende la neón Conmigo la pasarán mejor De lo que la sensación No necesito doble riego Riego doble Cuando entro, entro en tu habitación Te llevo adentro en la acción 11, dime mami El fin de Miami Nos matamos como Tommy Dale y yo con brusa Con manual y tanto como el origami Y ando con ganas y colocártelo Ponerte en cuatro, darte sin condón Apagamos las luces, se encienden la neón Conmigo la pasarán mejor Ando con ganas y colocártelo Ponerte en cuatro, darte sin condón Apagamos las luces, se entiende la neón Conmigo la pasarán mejor Mejor conmigo Manu Dj, métele con clase Música 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 Música